Saurio Games pregunta ¿Cuál crees que ha sido el avance tecnológico más importante del siglo XX para ti? Quiero que sin duda alguna elegiría internet, internet ha cambiado el mundo Floripondio López pregunta ¿Practicas algún deporte o tienes interés por alguno? Sí, practico activamente, digamos, dos deportes Natación, natación normal, en la piscina olímpica, digamos Y también practico bicicleta cuando hace buen tiempo Prototype Player pregunta ¿Qué te animó a abrir este canal y compartir las noticias científicas, reflexiones con la gente? Bueno, esta es una larga historia pero que voy a intentar resumir de una forma más o menos breve El hecho de que yo esté aquí en Youtube es el resultado del conjunto de muchos factores que, digamos, se producieron en mi vida El primero de los factores es que a mí me encanta la ciencia, como sabréis Y desde pequeño ya me encantaba Recuerdo que desde pequeño me pasaba horas leyendo unas enciclopedias que teníamos por casa De hecho, ahora las tengo aquí, les voy a enseñar Creo que vinieron gratis con un periódico de aquí de donde vivo Los grandes alas visuales, el mundo, el cuerpo, el espacio Esto para mí fueron horas y horas de entretenimiento y de... Y bueno, y de eso, de aprender muchísimo Recuerdo que sobre todo el del espacio Personalmente es el que más me gustaba Y me pasaba horas y horas... Esta página, mira cómo está O sea, es que está rota por el medio de tanto... No sé si lo veis Pero está rota por el medio de tanto leerla Marte a mí me apasiona como planeta por el hecho de estar tan cerca Y de que haya tanta información disponible de él Pues esta página no sé cuántas veces me la he leído Me parecía impresionante cuando aún no había internet El hecho de que se pudiese disponer de fotos de algo tan lejano y tan interesante Entonces, aparte de esto Aparte de que yo aprendí mucho porque me gustaba mucho A mí desde pequeño también se me ha dado bastante bien comunicar y explicar cosas a la gente Me di cuenta sobre todo cuando al final del bachillerato O sea, al final del instituto En mi instituto se hacía un proyecto llamado proyecto de investigación En el cual tú tienes que investigar sobre un tema durante dos años Y al final hacer una exposición en público Entonces, de todos esos trabajos seleccionaban cuatro, si no recuerdo mal Para que se presentasen en un auditorio con 500 personas Una locura Entonces yo cuando escuché eso me dije Voy a hacerlo y voy a hacer un trabajo que se presente delante de tanta gente No sé por qué, me hace ilusión Y me lo propusieron cuando hice el trabajo Me dijeron, oye, nos gusta tu trabajo ¿Quieres presentarlo en el auditorio? Y yo, sí, encantado Y bueno, llegó el día, fui al auditorio El objetivo de eso era simplemente Pues explicar los trabajos, digamos, más destacados o más interesantes A muchísima gente, ¿no? Que venía de todos sitios Entonces, ese día en el que presenté mi trabajo Delante de tanta gente Me encantó la comunicación que hubo entre milas personas Porque al acabar la presentación Recibí muchísimos aplausos Y sobre todo al acabar Muchísima gente me vino a mí a agradecerme Por lo bien que me había explicado Y a decirme que les había encantado Y que lo había explicado muy bien Entonces, ese día yo me quedé flipando O sea, no sabía que iba a tener un impacto tan grande en esas personas Y en ese día yo me di cuenta de la capacidad que tenía De hacer fácil lo complicado Por decirlo de alguna forma simplificada Entonces, eso ya hizo que yo me empezara a hacer la idea De que podía aprovechar de alguna forma Esa habilidad para comunicar cosas de forma fácil Y a la vez de que me gustase la ciencia Pero ni mucho menos Eso fue con 16 años, creo Aún no tenía claro lo del canal ¿Qué pasó entonces? Pasó una cosa que me cabreó bastante Eso ya es, estoy hablando de 17 años, creo Bueno, no sé, 2012 Fue por 2012 Yo en esa época ya había llegado a internet Y claro, había pasado de ser pequeño A tener dos enciclopedias A tener todo internet O sea que de golpe me vino una información Y yo estaba como Hostia, madre mía No voy a dar al abasto, ¿no? Entonces cuando me llegó tanta información Yo me empecé a informar de las noticias Hace años que lo hago Y un día leí una noticia Que decía Que se había conseguido Por primera vez Hacer una reacción nuclear Estable Como ya habréis conocido por mi canal La reacción nuclear de fusión Perdón, eh, de fusión Las reacciones nucleares de fusión La energía nuclear de fusión Es la única fuente de energía viable Que actualmente se cree viable para el futuro Entonces, ese día Yo me enteré por las noticias Que por primera vez Se había conseguido hacer Una reacción de fusión nuclear Estable O sea, esto era Un bombazo Era para mí la noticia Más importante Del año A lo mejor No sé No sé qué más pasó realmente Pero bueno Ese día me quedé Hostia, vaya notición Tengo que juntárselo a todo el mundo Y justo al acabar De leer la noticia Dije Bueno, vamos a verlo Este mediodía Con amigos y con familia En las noticias Y así pues Ya se enteran todos, ¿no? Esto que llega Al mediodía Vimos las noticias Y yo pensaba Buah, seguro que ponen Esta noticia De titular Porque, o sea Es que es importantísima Y no La noticia No apareció En el primer titular Yo me dije Bueno Los del telediario Se habrán equivocado Y ya la pondrán En el segundo titular O en el tercero Pero no No apareció los titulares Y me dije Bueno, yo que sé A lo mejor Le han dejado un espacio Especial al final O algo Pero, pero no En todo el Tel noticias En todo el telediario No mencionaron Ni un solo segundo Esta noticia De importancia Bestial O sea De importancia bestial En todo el telediario En 60 minutos No mencionaron Esta noticia Y lo que aún me cabreó más Es que gastaron Dos minutos De ese telediario De ese telenoticias Para entrevistar A unos borrachos Que opinaban Sobre el partido De no sé qué O sea De un partido De no sé qué liga De no sé qué país De no sé qué Categoría O sea Perdieron dos minutos En entrevistar A borrachos En un bar Y no dedicaron Ni un segundo Ni un segundo A una noticia Que era Importantísima Para toda la gente Que estaba viendo Ese telenooticias Y entonces yo Claro Me quedé ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O sea Vale Déjame al menos 30 segundos De la noticia De la fusión nuclear Y un minuto y medio A los borrachos Pero que va O sea Es que nada Eso Me cabreía muchísimo Y dije Bueno, bueno A lo mejor no se han enterado Ya la pondrán Ya la pondrán En la noche O el día siguiente Pero es que no No pusieron la noticia En todo En toda la semana Ya se pasó Y no dijeron nada Y hablo de mi televisión Pero en general Yo veía que en las demás televisiones Digo mi televisión Es la que suelo mirar ¿No? Pero en general En las demás televisiones No pusieron la noticia Entonces Esto a mí me cabreó Me cabreó Porque me sentía muy impotente Al saber Que había cosas Tan importantes Que estaban pasando Y que mucha gente Se perdía Entonces Yo me dije Esto se tiene que acabar ¿Y qué hice? Pues hice una petición En la plataforma Change.org Donde No, preguntaba No Pedía A la televisión Que me había cabreado Que no había hecho Lo de la fusión nuclear Les pedía Que introdujesen Contenido de ámbito científico En sus teleno noticias Y que fuera un poquito Un poquito Y es que dijeron Bueno Es que dijeron Antes En solo una semana Creo No llegó una semana Recibió mi petición Más de dos mil firmas O sea Fue una pasada Fue con Boom En nada Un montón de gente Ya había firmado la petición Yo veía que la gente quería O sea Quería más ciencia En las teleno noticias Pero cuando envié la petición A los responsables Su respuesta fue la siguiente Nosotros damos al espectador Lo que el espectador quiere Por lo que no vamos a añadir Contenido científico A las teleno noticias Yo aquí me sentí Me sentí muy cabreado Sentí muy cabreado Pero impotente Porque no podía hacer nada Por una parte Sabía que había mucha gente Que quería ese tipo de contenido Pero por otra parte No veía la forma De que pudieran conocer Ese contenido Pero aún no llegó YouTube Aún no llegó Pasaron unos meses O un año No recuerdo En todo caso Fue en enero de 2014 Yo estaba en mi universidad Hablando con un amigo Y estábamos hablando de YouTube Acabamos de volver De las vacaciones De Navidad Y yo estaba hablando con él Sobre qué había visto él en YouTube Y esa conversación Aunque yo no lo supiese Iba a cambiar mi vida Yo le dije que había visto Gameplays Y él me dijo Que ya no veía Gameplays Y yo le dije ¿Entonces qué ves? Y me dijo Miro canales de ciencia Y yo me quedé ¿Eso existe en YouTube? Y él me dijo Sí, sí Y le dije Pues no sé Recomiéndame algo Porque a mí eso me gusta Y él me dijo El nombre de un canal Visos Seguro que muchos lo conocéis Él me dijo el nombre de este canal Y yo pues dije Pues lo voy a mirar cuando llegue a casa Visos es un canal llevado Por un norteamericano Llamado Michael Stevens Que hace básicamente Vídeos de ciencia De una forma entretenida Y que se entiende muy bien ¿No? Entonces cuando yo vi ese canal Me di cuenta De que había muchísima gente Que quería conocer ciencia O sea Había mucha gente hambrienta De este tipo de contenido Y cuando yo vi eso Dije Wow Que pasada O sea Es que fue como una revelación Para mí Porque no sabía Que este tipo de contenido Le gustaba a la gente Y en ese momento Me convertí en su fan número uno O sea Me encantaron sus vídeos Me los vi todos Pero aún no decidí Hacer mi canal ¿Por qué? Eso vino un poquito después Cuando ya me había visto La mayoría de los vídeos Y ya O sea Ya conocía mucho Su dinámica de vídeos Y lo que hacía Y lo que le gustaba a la gente Entonces Empecé a pensar Que era una pena Que no hubiese Vídeos así en castellano En español ¿No? Me decía Que era una Era triste Que mucha gente No pudiese estar disfrutando De ese contenido Y entonces me dijo un día Pues Si no lo hay ¿Por qué no lo haces tú? Y así fue como Decidí crear el canal Como os acabo de explicar Yo me inspiré mucho En Visos Realmente el canal Lo que es su estructura principal Está muy inspirada En este canal Sobre todo Los vídeos largos Los vídeos de noticias Son algo muy personal Pero los vídeos largos Sí que siguen un poco El modelo ¿No? De este hombre Que es un modelo Fantástico A mí me enamoró Digamos Este modelo Es el que uso Para hacer los vídeos largos Y digamos que para mí Pues fue una inspiración Muy grande Y fue lo que me hizo Juntar la pasión La facilidad por explicar La necesidad Y la impotencia Que tenía De todo lo que la gente Se estaba perdiendo Todo eso se juntó Y cuando vi que Ese tipo de contenido Podía existir en Youtube En ese momento Gracias a Michael Stevens En ese momento Todo confluyó en una cosa Y decidí crear CD Ciencia Y recuerdo que todo fue En 10 minutos Un día que estaba en un bus Me subí al bus Empecé a darle vueltas A la idea De hacer vídeos De este tipo en español ¿Cómo es que no hay? ¿Qué pena? Ah pues hazlos tú Y enseguida Antes de que me bajase El autobús Ya tenía pensado Incluso el nombre del canal Mers pregunta ¿Qué libros recomiendas Que te hayan parecido Los más interesantes Y de los que se puede aprender? Bueno hay muchísimos libros Es difícil elegir entre O sea libros interesantes Y de los cuales Se aprende mucho Es difícil elegir uno Pero si tuviese que elegir Elegiría Una breve historia De casi todo De Bill Bryson Es un libro Que recoge En cierta forma Todo el conocimiento Que se tiene Sobre todo científico Y lo resumo en un libro Ese libro Para conocer Y para aprender Para mí es de los mejores Porque en pocas páginas Puedes saber Un poquito de todo Lo que ha ocurrido En la historia Del universo Y eso me parece fascinante Porque además Lo resume de una forma Muy buena Y muy fácil de aprender Y de ese vídeo Realmente he sacado Algunas de las ideas Que uso en los vídeos Justforradvideogames Pregunta ¿Te inspiraste en algún youtuber O figura pública Para decidir El contenido de tus vídeos? Me parecen fantásticos Y con mucho trabajo detrás Felicidades por los 20k Muchas gracias Por tus felicitaciones Y como ya he dicho Hace un momento Bueno hace un rato Sí Me inspiré un montón En Michael Stevens Para mí es Es mi ídolo Lo reconozco Es una persona Que me reveló El youtube científico El tipo de contenido Que él hacía Me hizo ver a mí Que había gente Que quería ese contenido Y cuando yo vi los vídeos Pues decidí hacer lo mismo De una forma más Evidentemente personalizada Y con mi estilo Digamos Pero siguiendo un poco Pues la idea esta De hacer ciencia De una forma entretenida Pues sí Me inspiré un montón En él y en su canal Y también me inspiré un poco En Veritasium Su forma de reflexionar Me gusta mucho a veces Y también en MinutePhysics Bueno Más que inspirarme en MinutePhysics Digamos que me ha dado ideas Para algunos de los vídeos O más que ideas Temas que él desarrolla Hacen que yo A partir de ellos Saque ideas Para algunos vídeos Señor Rainbow pregunta ¿Crees que Wikipedia Es una página segura? Creo que hay razones Por las que casi siempre lo es ¿Qué opinas? Opino que tienes toda la razón Wikipedia está muy infravalorada La gente cree que como Wikipedia Está en Internet Y lo que está en Internet Suele estar mal Porque Internet no es seguro No está hecho por gente que sabe Ya por Por ende Wikipedia también tiene que ser Tiene que ser mala Pues no Wikipedia tiene algo muy bueno Y es que es accesible Por toda la gente del mundo Que tenga Internet Y un ordenador Esto que implica Que cualquier persona del mundo Puede editar cualquier artículo Vale Eso quiere decir que Del mismo modo Que puede haber algún error Hay muchísima gente Que está revisando Siempre los artículos Gente que sabe obviamente Revisando los artículos Para que no haya errores De tal modo que Es muy complicado Que surjan errores Evidentemente De tanto en tanto hay Pero el hecho de que sea Una enciclopedia Hecha por muchísima gente Que sabe muchísimo Del tema Hace que sea bastante segura Y que su información Sea bastante Bastante Veraz De hecho Wikipedia Generalmente al final Tiene un montón de enlaces Que redirigen a las fuentes De donde se ha sacado La información Y eso hay libros Que no lo tienen Por ejemplo Porque en cierto modo La gente que ataca Tanto a Wikipedia Y por el otro lado Defiendo los libros Que compare un poco Y ponga la balanza Porque obviamente Los libros son Son muy Son muy verídicos Tienen mucha razón Pero me he encontrado Con libros Que tienen cada error Y Wikipedia por contra Tiene sus errores Evidentemente Tiene muchos errores Pero tiene siempre Sus enlaces Ahí debajo Que corroboran Que la información Es verídica Está bien Y eso que decía Que normalmente Si hay un error Como hay tanta gente Ahí vigilando Que esté bien Porque hay gente Que sabe Que le gusta De hecho hay gente Que se dedica Que dedica mucho tiempo Personal a editar Wikipedia Esa gente Cuando vea que hay un error Lo va a eliminar RoserPro pregunta ¿Escribirías un libro? Y de así serlo ¿De qué temática te gustaría? Pues la verdad es que A mí me encanta mucho escribir De hecho De pequeño Bueno y en mi En mi juventud Que aún dura He hecho Libros pequeños He participado en concursos He ganado algunos Y sí Me gusta bastante escribir De hecho Tengo algunas cositas Por ahí a medio empezar Y si algún día Tengo tiempo Tengo claro Que voy a escribir un libro ¿De qué temática me gustaría? Muy probablemente Va a ser de ciencia ficción O de algún tema Un poco más filosófico Que también me gusta mucho La filosofía Gonzalo pregunta ¿Te parece ética La clonación O recuperación De seres extinguidos A partir de su ADN? Pues Me parece ética Si se usa Por ejemplo En recuperar especies Que el hombre Ha extinguido Por ejemplo El famoso caso del Dodo Creo que es imposible Porque no hay No hay especímenes Que se hayan conservado Correctamente Pero el caso del Dodo Que lo extinguió el ser humano Creo que sería correcto Su recuperación A partir de la clonación También del famoso ¿Cómo se llama? El tigre marsupial El tilacinus Es una especie De marsupial Que desapareció De Australia Y de Tasmania Por la mano del hombre Se hizo una campaña Muy fea contra él Con montajes de fotos Una burrada O sea Lo mataron Lo extinguieron De una forma Esos casos Por ejemplo Creo que sí Que es ética Y más que sea ética Es una obligación Que tenemos Recuperar esas especies Porque Fuimos nosotros Quien nos extinguimos Y creo que tenemos La obligación De recuperarlos Si no se puede Pues La hemos liado Pero si se puede Yo creo que sí Que no es solo viable Sino que tenemos La obligación Entonces Para los que ya están extintos No me parece muy correcto Recuperar un animal Que se extinguió De forma natural Para llevarlo a los zoos Entonces Depende de que quieres hacer Con la recuperación De ese animal Si tú dispones De un ecosistema grande Donde pueda vivir De un hábitat grande Donde no se vea Limitada su vida O yo que sé Un zoológico Muy grande Donde viva bien Entonces ya Ahí no te diría Que no del todo Chamo Robert pregunta ¿Te gustan los videojuegos? Sí Ya dice que sí Tu favorito Saludos desde Venezuela Un saludo Chamo Sí me gustan mucho Los videojuegos Es un hobby Que tengo desde muy pequeño Y mi favorito He jugado mucho Sí Muchísimos me han gustado mucho Pero Si tuviese que elegir uno Seguramente elegiría A Spore Es un juego Bastante antiguo ya Pero recuerdo Que cuando lo jugué Por primera vez Me encantó O sea La idea del juego Es una pasada Y creo que me quedaría Con este Como juego favorito Sobre todo La primera vez Que lo juegas Es brutal O sea Es brutal Porque es un juego Por los que no lo conozcáis En el que tú empiezas Siendo una célula Y vas creciendo En diferentes etapas De evolución Célula Criatura Te vas haciendo más grande La escala de la vida Digamos Y hasta llegar A colonizar la galaxia Y ese juego Para mi fue una pasada O sea Es antiguo Pero muy bien hecho Y me encantó G de Love G de Life Si no lo he dicho bien Perdona ¿Cuál es el vídeo Del cual estás más orgulloso? Saludos Eso de estar orgulloso De un vídeo Es algo Que suele pasar En general Cuando hago un vídeo Sobre todo de los largos Estoy orgulloso Pero si tuviese que elegir Ahora mismo De todos los que he hecho Seguramente me quedaría Con el de nuestra breve existencia Fue un vídeo Que me costó bastante de hacer No es el que más Ni mucho menos El de si se puede crear algo Me costó mucho hacerlo Tanto como recopilación De información Como edición Pero el de nuestra breve existencia Me encanta Y estoy muy orgulloso de ello De él Por el mensaje Que transmití O sea La idea De lo que hemos hecho De lo que estamos haciendo Y de lo que vamos a hacer Me encantó como quedó Y espero poder hacer Más de este tipo Iguales Pero es que estos vídeos Cuestan mucho de hacer Y de que te salga La inspiración Digamos De un tema tan filosófico Pero si De ese vídeo Estoy muy orgulloso La verdad Astok Ted pregunta Hola Esta es mi pregunta ¿De dónde sacas inspiración Para subir tus increíbles vídeos? Gracias Gracias a ti Astoks Por tu pregunta La inspiración Me viene generalmente De mi vida diaria Yo voy Voy haciendo mi vida Y de tanto en tanto Veo cosas que digo Hostia ¿Por qué pasa esto? Y empiezo a pensar Empiezo a pensar Empiezo a pensar Y veo que puedo hacer Un vídeo de él Siempre tengo puesto el chip Digamos de Sea algo que ya no entiendes O algo que crees interesante Te lo guardas En el móvil O de donde sea Y haces un vídeo de ello Y generalmente Es lo que me va pasando Voy haciendo mi vida Me voy encontrando con cosas Que me cautivan Me inspiran Cierta curiosidad Y a partir de eso Hago un vídeo A veces me vienen Es súper raro eso O sea Estoy haciendo cualquier cosa Y de golpe Me viene a la cabeza Una idea Y digo De esto hay que hacer un vídeo Y hago el vídeo Me viene así de golpe No sé por qué Es curioso Pero es así Eduardo Hernández pregunta ¿Cuál es la razón Por la que haces estos vídeos? Pues la razón Es el hecho de que Haya gente A la que le guste lo que hago Y que yo pueda Hacer algo que les guste O sea La idea de que Yo pueda hacer estos vídeos Elaborarlos Como quiera Esa libertad que tengo Eso me encanta también El poder hacer exactamente Lo que yo quiera Sin depender de nada Que pueda Obligarme a hacer un vídeo Un poco diferente O que yo pueda hacer lo que quiera Y que haya gente Que le encante El hecho de que yo haga Las cosas como las hago El hecho de que haya gente Esperando un vídeo Eso es lo que me apasiona De hacer los vídeos Yo cuando empecé Como os he dicho antes Empecé con la idea De transmitir esas cosas Que la gente se estaba perdiendo Transmitirlas a gente Que las desconocía Mediante este medio Entonces claro El hecho de que haya gente Que espere mis vídeos Y que yo los haga Y que los vean Pues es lo que Me motiva a hacer estos vídeos Básicamente es eso Ismael Sandoval pregunta Para ti ¿Cuál es el hecho Más asombroso del universo? Pues para mí El hecho más asombroso Del universo Es que este Acabe creando vida O sea creando Que la vida surja En este universo Para mí me parece Algo fascinante Fascinante porque Dadas las pocas probabilidades Que hay De que de la nada Surja la vida Y esto ocurra En este universo Pues me parece asombroso Elvis Agüero pregunta ¿Qué tipo de música escuchas? Escucho Me considero una persona Bastante abierta En lo que En lo que hace referencia A gustos musicales Me gusta el pop Como a todo el mundo Bueno como a todo el mundo La música que todo el mundo escucha Más Puede ser más o menos comercial Pero me gustan las canciones Que se escuchan Cada día Que se van actualizando En la típica lista de Spotify Pero me gusta también El rock Y la música electrónica De hecho últimamente La música electrónica La escucho mucho Sobre todo En los últimos años Se hizo Bueno Se hizo un boom importante De la música electrónica Con Cantantes Bueno con músicos Tan importantes Como Skrillex También me gusta The Atman 5 Bueno hay un montón La verdad Y Y de rock También me gusta muchísimo El rock actual Bandas Yo que sé Voy a poneros algunos ejemplos Me encanta Muse Me encantan Los Arting Monkeys Muse Quería hacer referencia especial A él Es un grupo Que conocí hace poco Hace menos de un año Me sentí un poco inútil Cuando lo descubrí Porque me lo enseñó Un amigo Y di Hostia Pero si hace años Que están tocando esta gente Como no los había descubierto antes Sabía de ellos Pero nunca Nunca había Nunca había parado A escuchar su música Y Muse Me encantó Porque sus letras Sobre todo En los álbumes The Second Love Y The Resistance Hacen unas letras Impresionantes Y de hecho Algunas de sus canciones Me han inspirado A hacer algunos De los vídeos De este canal Porque realmente Sus letras Y sus canciones Tratan temas Muy claves De nuestra existencia Y muchas veces Me inspiran ¿Qué más? También me gusta El rock El rock De los años 70 80 90 Yo que sé Por poner algunos ejemplos Me encanta Queen Queen me encanta Freddie Mercury Bueno fue un cantante Espectacular Siempre me lamento De no poder estar Vivo en el momento En que actuaban Me hubiese encantado Hacer Perdón Poder ir a algún concierto De Queen Pero no va a ser posible ¿Qué más? Yo que sé Me encantan Los Dire Straits Police también me encanta No sé Hay una lista muy larga Que es imposible resumir ahora Pero bueno Creo que os he hecho Una idea básica Y hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Que te haya parecido interesante Las preguntas que he respondido Espero haber sido más o menos breve Sé que se ha hecho muy largo Pero he elegido las preguntas Que creía que eran más interesantes Para vosotros Y bueno Espero que hayáis podido Conocerme un poquito más Que siempre está bien Es curioso Conocer Conocer a quien ves De tanto en tanto Yo también A mí también me gusta Conocer a la gente Que sigo en Youtube Y bueno Pues nada más Muchísimas gracias Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En poco Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!